Cariño mío Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Sí Fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo enviarte A pesar de tanto daño Siempre te vi toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Y apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca me llego Como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto Nunca hubiera descubierto Mi infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré A pesar de tanto daño Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Una novela tan romántica Y tan cruel Que fue escrita Con mis lágrimas Más lo sé Más no me quejo Mi destino Así es Yo como actor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel En tu papel En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Más no me quejo El viento Pero con todo Volverás Qué triste Es la despedida De quien es Mi vida Mi felicidad Aunque la distancia Borra Lo que el alma Llora Lo que yo te di Quiero encontrar Dulce vida La llama Encervida De tu amor Por mí Quiero aguantarme Y no puedo Una lágrima Rodó Es el llanto Traicionero Que se pone Un ser De mi adoración He sembrado Flores bellas Y son todas Sellas Lentas Para ti Para el día De tu regreso Vuelve Solo un beso A quien Piensa En ti Y no puedo Tienes 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 Tengo adiós a mi prietita, que es la flor bonita de mi soledad. Queda a Dios que a su regreso me regale un beso, me regale amor. Porque mi prietita buena me dejó una pena en el corazón. La 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 Corazón, corazón de papel Escúchame, escúchame Corazón, corazón de papel Quise escribir en tu vivir Y hoy me vas a hacer a un lado sin pensar Que después de ti el camino acabará Corazón, corazón de papel Te cambias hoy por soledad Mientras yo preparo mi interior A recibir huésped de honor Hoy tu rojo corazón se te secó Corazón de papel se te quedó Corazón de papel Un libro en blanco ha sido tu vida Por tratar de escribir en tu vivir Mi historia terminó Corazón de papel Vacío de sangre que deí con herida Por darle de deber Un poco a tu corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Te cambias hoy por soledad Mientras yo preparo en tu vivir Mientras yo preparo mi interior Por tratar de escribir en tu vivir Por tratar de escribir en tu vivir Mi historia terminó Corazón de papel Corazón de papel Vacío de sangre que deí con herida Por darle de deber Un poco a tu corazón de papel Vacío de sangre que deí con herida Corazón de papel Escúchame Unas palabras Unas palabras Que ya no puedo soportar A quien el alma Seguro de sangre que deí con herida Seguro de sangre que deí con herida En ella te entré con mi amor Y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Y no quiero revivir Amor Por favor di que sí Sorpresticia Sorpresticia A tu corazón No eres mi puerta para los dos, si no me has olvidado Redónate y toma esta flor aceptando un error En ella te entrego mi amor y en mi corazón Y a un día marcho Lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir tu amor Por favor digas mi perdón Redónate y toma esta flor aceptando un error En ella te entrego mi amor y en mi corazón Y a un día marcho Lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir tu amor Por favor, por favor digas si Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le temo al sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada No vale la vida Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Mi vida está vacía Se la llevo tu adiós Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le temo al sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada No vale la vida Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Mi vida está vacía Se la llevo tu adiós Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Hay en el mundo Entre la gente y el bullicio de la gran ciudad Una pequeña de mirada triste Soñadora Como todas las pequeñas del mundo Que sueñan y se preguntan ¿Qué será el amor? Y esto es para ti Y esto es para ti Pequeña Mi mirada triste Sonrisa Que me alegra en la edad Pequeña Flor de primavera Pequeña Eres tu mi amor Tus ojos Tus ojos Como mis heros Que llevo En mi corazón Tu boca En ese tormento Pequeña Eres tu mi amor Pequeña Tu linda sonrisa Pequeña Tiene la pureza Que refleja tu alma Por eso Mi dulce pequeña Tengo para darle Mucho más amor Si un día Si un día Sientes la nostalgia Dentro, muy adentro De tu corazón Pequeña Piensa que te quiero Que de pena muero Si te veo llorar Pequeña Pequeña Tu linda sonrisa Tu linda sonrisa Tiene la pureza Que refleja tu alma Mi corazón Mi dulce pequeña Tengo para darte Mucho más amor Si un día Sientes la nostalgia Dentro, muy adentro De tu corazón Pequeña Pequeña Piensa que te quiero Que de pena muero Si te veo llorar Ella quiso darme la dicha de tener Único en la casa Único en la casa Yo quería Nuestro bebé Pero en el intento Ella la vida Perdió Y aquel angelito Entre sus brazos Se llevó No estuvo No estuve presente No estuve presente Cuando ella falleció Pero me contaron Que por mi preguntó Que decía llorando Que le perdonara yo El haberse llevado El bruto aquel De nuestro amor De nuestro amor Camino al cielo Ella lleva Un angelito Un angelito Que jamás Dijo Papá Y en ese viaje Va llorando Mi adorada Porque a su lado Ella no me puede llevar Camino al cielo Va mi amor Y mi angelito Y aquí en la casa Hay una triste soledad Las pertenencias De mi amor De mi adorada Y hay una cuna Que ya nadie ocupará Camino al cielo Camino al cielo Ella lleva Un angelito Un angelito Que jamás Dijo papá Y en ese viaje Va llorando Mi adorada Porque a su lado Ella no me puede llevar Camino al cielo Va mi amor Y mi angelito Y aquí en la casa Hay una triste soledad Las pertenencias De mi amor De mi adorada Y hay una cuna Que ya nadie ocupará Y hay una cuna Que ya nadie ocupará Tengo terminada La barca está esperando En el puerto Tiene que existir un lugar Para nuestro amor Sin envidia Sin maldad Sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá En el otro lado del sol Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Hace mucha prisa Que el soplo de la brisa Venga a buscar Venga a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Ya no queda nada En el mundo Que nos haga dudar Para conservar Para conservar el amor Es mejor marchar Es mejor marchar No nos hace falta La gente Ni vivir a su lado Tómame la mano Duerme Y no lo pienses Más 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 Lo canto Lo canto Llegado No es Abriendo camino, vámonos de viaje, prepárenle equipaje, no hay tiempo ya, y al despertar la nueva luz nos guiará al mar azul. Abriendo camino, darte mucha prisa, que el soplo de la brisa vendrá a buscar, y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol, al otro lado del sol. Música Cuando abras los ojos, ya estaré muy lejos, no guardes la carita, que te dejo en el ruro. Música No quiero que seas, un testiguiente, de este cruel fracaso, a pesar de nuestro amor. Música Ni siquiera el beso, que te dejo como adiós, abrirás los ojos, que yo adoro con pasión, seguirás dormido, mientras yo me voy. Música Música Cuando abras los ojos, y me quieras abrazar, hallarás el beco, que ha quedado en mi lugar, pero en esta carita. Música Yo te dejo el corazón Música Amor, renunciar a ti, es como renunciar a la vida, y sabes por qué, porque dejo la vida contigo. Música 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 ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar. ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti si puedes perdonar, si puedes olvidar, si puedes perdonar, si puedes olvidar. Perdóname, no haber podido adivinar que me querías, perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veías. Perdóname, era imposible presentir, no pude maliciar, eras tan seria para hablar. Imagínate enamorada, no era lógico, palabra. ¿Quién iba a pensar de ti y quién iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos. Ahora quiero desquitar todo ese amor que nos tuvimos escondidos. ¿Quién iba a pensar de ti y quién iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino. Ahora voy a darte un beso y prometer que no te pase mi cariño. Perdóname, no haber querido demostrar que yo te amaba, perdóname. ¿Quién iba a pensar de ti y quién iba a pensar de mí? Que me porté como si nada. Ahora voy a darte un beso y prometerás. Ahora voy a darlo todo por tu amor, que lo he deseado con el alma. ¿Quién iba a pensar de ti y quién iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino. Ahora voy a darte un beso y prometer que no te pase mi cariño. Ahora voy a darte un beso y prometer que no te pase mi cariño. Que no te pase mi cariño. Cuando más te quería, me negaste tu amor. Yo que tanto soñaba, ser felices los dos. Mira mi corazón, mira mi corazón. Supe, 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 supe. Si no me querías, si me ibas a cambiar. ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón. Supe, supe, supe. Pero vas a llorar. Pero vas a llorar, me vas a llorar. Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro. Y ese te pague mal. Pero vas a llorar, me vas a llorar. No quieras que vuelva. Y tú sepas que otra ocupó tu lugar. Si no me querías, si me ibas a cambiar. ¿Y por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón. Supe, 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 supe. Pero vas a llorar, me vas a llorar. Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro. 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 Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es ir En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Si eres tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Que tantas veces quisimos ser Te está sufriendo mi corazón Te está sufriendo por tu traición Que tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Que conozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti La promesa que me hiciste tú ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón por ti Acabado Me dijiste que sería de ti Tu dueño Y que eras muy feliz Pero te has marchado Es posible olvidarte, sí Es posible, aunque sea grande mi dolor Por ti, te olvidaré Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala Fuiste mala Mala Con mi amor Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Mentiste Tú te reíste De mi pobre corazón Es posible olvidarte, sí Es posible, aunque sea grande mi dolor Por ti, te olvidaré Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala Fuiste mala Fuiste mala Mala Con mi amor Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Mentiste Tú te reíste De mi pobre corazón Yo no tengo la culpa, no No tengo la culpa Yo no tengo la culpa, no No, no No, no Como tú Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Como tú Así Como hiciste Tú Solo quiero arrancar Mi gran amor Mi gran amor Por ti Mi gran amor Por ti Como tú Me diste amor Y después Triste adiós Quiero olvidar Quiero olvidar Tu risa Tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así 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 Coinciste Como hiciste Tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo Lo mejor No 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 Le diste amor, y después, triste adiós, quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí, así, 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 así. ¿Cómo hiciste tú? Yo tengo sed y me la tengo que saciar contigo Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se gusta mi corazón, ningún licor me sabe a ti Despísteme y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de ver que estoy por esta sed a punto de morir Yo tengo sed y me la tengo que saciar contigo Que jamás había sentido Y no hay poder que me la calme Ningún licor lo ha conseguido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se gusta mi corazón, ningún licor me sabe a ti Despísteme y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de ver que estoy por esta sed a punto de morir No hay poder que seca está mi piel sin ti Estás aquí, qué difícil es, sin ti tengo miedo, eres tú mi ilusión, mi gran ilusión, eres tú la mujer que quiero, sabes bien que yo, vivo enamorado de ti, y tú, tú eres la culpable que mi corazón, esté sufriendo así, le pido a Dios, que nunca borre, de tu memoria, mi amor, de que comprendas, ay, cuánto te amo, hoy que no estás, todo parece tan diferente, y no, no encuentro nada, 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 que dé consuelo, a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia, y te he extrañado, mil noches. Le pido a Dios, que nunca borre, de tu memoria, mi amor, que comprendas, ay, cuánto te amo, hoy que no estás, todo parece tan diferente, y no, no encuentro nada, 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 que dé consuelo, a este pobre corazón. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Sé, sé, que pierdo el tiempo con tu relación, sé, que pasan las horas y siento dolor, Hoy, hoy, no tengo consuelo, y te pido, amor, que cambies tu vida, que no seas perdida, que tengas valor. Te pregunto, amor, ¿por qué te has burlado, y me has engañado, con ese canallar? Ay, me gusta. Yo te deseo, y siempre yo quiero, tenerte a mi lado. Me das donde duele, tal vez no te quiere, aquel desdichador. Te pregunto, amor, ¿qué es lo que sientes? Tal vez te vivientes, estando en su cama. Te tumbo los dientes, si es lo que quieres, pues poco me falta. Si tú eras mi esposa, sería otra cosa, pues yo pensé rara. Qué pena, tú sabes que a mí me encanta andar con uno y con otro, así soy desde chiquita, mijo. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que entres al carril, quiero que te compongas. Mi rey, si esto no es hipa, esto no se quita, mejor ya déjame, para que lo sufras. Es que no entiendo lo que siento por ti, no puedo dejarte, te amo. ¿Ah, sí? Pues entonces te aguantas, porque yo no me compongo, no me compongo, y no me compongo. Te pregunto, amor, ¿por qué te has burlado y me has engañado con ese canallar? Yo te deseo y siempre yo quiero tenerte a mi lado. Qué lindo. Me das donde duele, tal vez no te quiere, aquel desdichador. Te pregunto, amor, ¿qué es lo que sientes? Tal vez te diviertes estando en su cama. Y si te contara. Te tumbo los dientes, si es lo que quieres, pues poco me falta. Si fueras mi esposa, sería otra cosa, pues yo pensé rara. ¡Ay, mira, ya llegó Omar! Perdóname mi chulo, pero ya me voy, tengo otra cita. Este no se me pena. Pues ya que le hago, hombre. Derrotado y sin cariño, me has dejado. Cuando todo el corazón, yo te lo he dado. Siento como muere toda mi ilusión. Qué difícil va a ser para mí. Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor. Nuestro corazón, lo que más tú amas, te hace daño. Nudo en mi garganta, me impide reclamar lo que creía mío. Adiós, te hace daño. Adiós, te vas, no sé qué hacer. Dios, dame fuerza para mi tristeza. No sentir. Mi razón por la vida, me ha abandonado. Y es muy triste vivir sin su amor. Ojalá lo que me has hecho, no tenga un castigo, y lo sientas también. Porque has destrozado un corazón, mi corazón, el cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti. Y tú eres culpable de que hoy me sienta así. No sé. Tal vez fui yo que no supe retenerte a mi lado, vida mía. Adiós, te hace daño. Adiós, te vas, no sé qué hacer. Dios, dame fuerza para mi tristeza. No sentir mi razón por la vida, me ha abandonado. Es muy triste vivir sin su amor. Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo. Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste, pues yo te amo. No, quiero perderte, sería mi muerte. Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste. Te amo. Te amo. Déjame estar cerca de ti, no te vaya nunca. Te amo, no sé estar sin ti. Te amo. 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 Me faltas tú, por Dios te ruego, perdóname, perdóname, que sin ti muero. Me faltas tú, porque siempre te añoro, tú por las noches lloro, me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor, perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Me faltas tú, me faltas tú, me olvidé el pasado, perdóname, perdóname y vuelve a mi lado. Me faltas tú, porque siempre te añoro, tú por las noches lloro, me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Me hace sufrir, estar sin ti, ya no es vivir. Quiero gritar, pedir perdón, para que un día vuelvas a mí. Amor, quiero volver, no puedo más, vine sin ti. La soledad me va a matar, que tonto fui, dejarte ir. Yo sin tu amor, no soy feliz. Decirte adiós fue algo cruel, yo lastimé tu corazón. Ay, sin razón, ay, sin razón, yo desprecié, tus sentimientos no valores. No puedo más. No puedo más, vivir sin ti. Es necesario, hoy platicar, con estas rosas, entre mis manos. Todo mi amor, todo mi amor, te vengo a dar. Amor. 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 Pensaba en encontrarte hoy feliz, feliz Que decepción, tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor, que paso Si olvidaste mi amor, dímelo Dímelo, dímelo Si olvidaste mi amor, dímelo Dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir Quien me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Veo en tus ojos, ya no hay amor Música Música Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, por verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor ¿Por qué me dejo sin ser? ¿Por qué me dejo sin cien? ¿Por qué me dejo sin cien? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin cien, amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz Por verte feliz, ver tu sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Te quiero, no puedo vivir sin ti Te quiero, no puedo vivir sin ti Beba, no puedo vivir sin ti Te voy, no puedo vivir sin ti Te voy a pedirte perdón Y a buscar el amor Y un día no dice más Sé que murió y encauzó tus lágrimas y tu dolor, perdóname, perdóname. Sé que por no saber amar y por no valorar tu cariño, siempre me dabas amor y comprensión. Mi vida es como un cielo sin sol y mi mayor ilusión es estar contigo. Por eso te pido mi amor que me perdones. Sé que murió y encauzó tus lágrimas y tu dolor, perdóname, perdóname. Perdóname por no saber amar y por no valorar tu cariño. Siempre me dabas amor y comprensión. Hoy mi vida es como un cielo sin sol y mi mayor ilusión es estar contigo. Por eso te pido mi amor que me perdones. Si tú me quieres también, escucha mi voz, perdóname. Amén. 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 Donde veas huellas de mi llano Donde nunca imagines que estoy a ti Si no me encuentras no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más Madrugada es, intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme, no se me queda nada Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapará Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen En mi mente, si mi mente está cansada de tanto Quererte, de quererte, de quererte Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen En mi mente, se voy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Perdónenme Música Este día y yo No logré estudiar Libros tontos, se me fue la noche entera Tenía pensar Pero tengo la esperanza De mirarla, de mirarla, de mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla Aunque el examen no pase Libros tontos, si mi pensamiento acapará Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen En mi mente, si mi mente está cansada de tanto Quererte, de quererte, de quererte Libros tontos, como quieren que sus letras se entrenen En mi mente se voy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero, perdónenme Qué fácil fue olvidarte de mí Me dejas así sin importarte nada Sabiendo que yo te amo En verdad Yo no sé lo que pasa En mi vida triste Nadie me quiso jamás Solo tú, mi amor Solo tú Nunca nadie me dio amor Solo tú Pero ya te vas Tú no me quieres Mi hambre Como sufro por ti No podría vivir alejado No te vayas, mi amor No me abandones Te vayas, mi amor No 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 me abandones No te vayas, mi amor No me abandones Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Te dejas tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía Tudas Soñé y nada más Quiero ser feliz contigo Y ahora despierto Y vuelvo a mi realidad No está Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez Otra vez No dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía Tudas Soñé y nada más Quiero ser feliz contigo Y ahora despierto Y vuelvo a mi realidad No está Música Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez Otra vez Música Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Te estoy añorando Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Te estoy añorando Te sigo esperando Te estoy extrañando Música No he podido Conseguir Que tú te fijes en mí He intentado Casi todo Pero tú No quieres Nada de mí Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido? Si cada día Te quiero más Y más Y más Solo Solo no hay que de esperar Tal vez Tal vez algún día Tú necesites amor Entonces Ahí estaré yo Música 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 Si hubiera debo soñar en que tú me pudieras amar, ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar. Pero, como te olvido, si cada día te quiero más y más y más, solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor, entonces, ahí estaré yo. Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor, entonces, ahí estaré yo. ¡Venga! 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 Esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Pequeno, pequeno, se oye en mi pecho Es el grande amor que en mi acepto Latido, latido, te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más que tu amigo Hoy que me voy, no llores Ni digas, te quiero No lo merezco Fuiste mi amor, mi cielo Pero hoy, perdóname Ya no te quiero Fueron tus palabras Las que dijeron Cantó el adiós Fueron tus palabras Las que mataron Mi ilusión Pero si alguna vez Recuerdas que yo juro Y tú quieres volver Te esperaré a ti Te esperaré a ti Te esperaré a ti Fueron tus palabras Fueron tus palabras Las que dijeron Tan cruel adiós Fueron tus palabras Las que mataron Mi ilusión Pero si alguna vez Pero si alguna vez Recuerdas que yo sufro Y tú quieres volver Te esperaré a ti Te esperaré a ti Te esperaré a ti Te esperaré a ti Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido Sin sentir La felicidad Nunca conocí A decir verdad Nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor Que sufría por mí Derramó sus ánimas Hasta el fin Que a mis tres amores Nos dejé partir Y ese hombre Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman Anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas Derramó sus lágrimas Hasta el fin Y a mis tres amores Que a mis tres amores Para estar pensando en ti Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman ancianos Por estar pensando en ti Fue nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Audio Jungle 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 Audio Jump 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!